¿Qué tal gente de YouTube? Espero que estén todos súper bien y de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a probar lo que sería Counter Strike 2 con los gráficos integrados del AMD 7 5600G o sea estoy haciendo una serie probándole, haciéndole pruebas a este procesador con varios juegos probando varias configuraciones, probando cosas que de verdad ustedes me piden y bueno, más que todo la configuración perfecta para poder jugar cómodamente con este procesador como pueden ver estas son las características de mi PC y la configuración que trae y es la predeterminada es con medio VRAM, tengo 16, de todas formas aquí en la descripción estarán las gráficas completas entonces sin hablar mucho, vámonos a hablar del Counter Strike 2 Ya estamos en el Counter Strike 2 y obviamente aquí tengo una configuración que va a poner a parir al Counter Strike 2 de todas formas quiero decirles que mi resolución para empezar de que no es 1080p es una resolución un pelito arriba de lo que sería HD y pues bueno que también tengo una tasa de frecuencias de 60 Hz o sea que mi monitor como máximo refleja 1.60 Hz entonces la idea es buscar una tasa de FPS que sea cercana a la que soporta tu monitor entonces ya les voy a explicar con qué configuración estaremos jugando para que eso se dé para que se pueda hacer, de todas maneras les voy a explicar todo poco a poco de poco a poquito y esta es una configuración que sí exprime a la computadora por lo menos grabando quiero decirles que como estoy grabando obviamente me quita muchos FPS y más que estoy grabando en calidad ultra, de verdad estoy exprimiendo todo lo que pueda exprimirle a lo que sería el procesador a la hora de grabar entonces otro detalle que tienen que tener en cuenta con esta configuración me anda el Counter Strike 2 en unos 80 o 90 FPS en The Match y obviamente si juego lo que sería el competitivo pues me anda más arriba pero ya van a ver cuánto anda grabando para que vean que sí es exprimir y que podemos tocar por lo menos a mí me gusta siempre tener la sincronización vertical activada ya que me limita los FPS a lo que yo puedo ver o sea no sirve tampoco poner a tu procesador a abrir más FPS más no sé qué nomás si en realidad no lo vas a poder ver ya que tu monitor no lo refleja entonces aquí lo tengo desactivado pero yo lo suelo tener activado esto también lo podemos activar pero yo obviamente este de bajo contraste lo aumento si esto yo de verdad lo tengo desactivado ahorita porque lo desactive pero bueno también lo pueden activar no hay ningún tipo de problema aquí pues obviamente ya podríamos ya desactivarlo esto tampoco pasa nada si lo desactivamos esto obviamente también definirá mucho a cómo pueden ver este la piel de los personajes y todo eso usar lo de las mallas esto y lo demás yo lo tengo en media este obviamente las sombras un tema que tal que altas lineales todo lo hace alta media media y lo que sería en alto dinámico en calidad y aquí el fcr esto de verdad es la clave y por lo menos te andará guiado el juego esto para todo el mundo de verdad activen el fcr y les va a aumentar una cantidad de FPS que de verdad es una locura y es muy bonito como este bueno así como el rendimiento el detalle está que obviamente se va a ver el rescatado del juego se va a ver raro dependiendo que utilice si le das rendimiento obviamente mira cómo se va a ver ni cómo se ve pero si lo colocas en lo que sería calidad ultra obviamente aceptar empezando ver raro pero los FPS que van a cambiar es una barbaridad entonces yo lo voy a desactivar como para exprimirlo pero yo recomiendo tenerlo activado si tienes algún problema obviamente los que juegan ya en 1080p o en lo que serían 1440 en 1440 p eso ya sería y bueno vamos a jugar desmas por qué desmas porque aquí es donde más sucede la acción o sea hay más movimiento y más broma no es como un competitivo un competitivo que es cinco versus cinco o sea algo sencillito no hay mucha cosa y obviamente van a dar más FPS en el tema como hay mucha gente todo pasa rapidito no están siempre haciendo algo por eso es que para esta prueba pues lo vamos a hacer así de todas formas pueden ir tocando sean curiosos toquen siempre las configuraciones para que obviamente tu rendimiento mejore y como pueden ver me estoy poniendo a par y obviamente aquí ando más de 100 FPS no sé si lo estaban viendo refleje por lo menos parte de la acción porque no logró hacer que el m6 y este burner pues lo refleje nada bueno mi periodo de prueba de compra acabó entonces pues bueno ha muerto para tu casa no joda no estoy hecho un semental estoy hecho un semental joda bueno ahorita andamos unos 50 60 FPS bueno ya lo están viendo o sea se ve increíble a mi resolución se ve increíble veo todo detalle no sé díganme ustedes cómo se ve se ve increíble obviamente obviamente no anda a los a los 60 FPS para arriba pero si dejo de grabar andaría ya más relajado bueno voy a matar a otra persona aquí y pues bueno no nos vamos a comentar más cosas adiós ok adiós mi amor voy a matar otra persona y porque ya 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 este hay que terminar esto con dignidad porque si no me gusta de qué sirve la vida no joda y porque siempre respondió aquí pero en realidad la calidad como se ve todo era a mí me gusta la forma a grabarlo también pierde lo que sería calidad hola hola no de verdad estoy hecho un semental o sea aquí todo el mundo que vea todo o sea pues bueno voy a terminar esta configuración de todas formas les digo que sin grabar me anda a más de 60 FPS con esta configuración que se ve de verdad todo muy muy bello entonces bueno que sepan necesito que todos vayan a los comentarios y me digan miguel con esta configuración me anda mejor a mí a esta resolución o con esta tarjeta gráfica o no sé pues vayan a comentar lo que sea y que otros juegos tienen que le hagamos o que pruebas tienen que le hagamos a otro juego de todas formas unete a este canal y suscríbete para que no te pierdas todas las cosas que vamos a hacer con este procesador que van a estar muy muy buenas